quien ya salió a defender al presidente Andrés Manuel López Obrador, y gráveme don David, ya salió a defender al presidente Andrés Manuel López Obrador, Adán Augusto López Hernández, el exsecretario de Gobernación, quien califica como un exceso la determinación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de Sancionar al Presidente por el caso de supuesta violencia política de género. Yo creo que es un exceso, que tomaron en valoración algo que no es lo que el Presidente de la República había dicho. La conferencia, esa es una muestra más. Así como hablamos de la justicia en lo penal, en lo administrativo, y también en la justicia electoral. ¿Usted cree que hay una manipulación por parte de los ministros al modificar la declaración del presidente? Bueno, es que no fallaron ministros, fallaron magistrados. Pues claro que hay manipulación y hay intereses oscuros ahí. El día de ayer el presidente nacional del PAN, don Adán, se manifestó en contra de los medios públicos acusando que son usados de manera política. ¿Qué opina al respecto usted? Ese es el que quería emular a Hitler y a Mussolini, no poniendo a quemar y a Pinochet, que se quemaran los libros. Ah, no merece ningún problema. Muchas gracias. Bueno, pues aquí están las declaraciones del exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, saliendo en defensa del presidente Andrés Manuel López Obrador ante los intereses que protegen todavía algunos magistrados, intereses oscuros. Dice que es una exageración la determinación del tribunal. Y mi querido Toño, pues...